La Corporación Experienciarte y la Mesa de Diversidad de Sonzón actualmente ejecutan un proyecto el cual busca prevenir la homofobia en los diferentes escenarios del municipio. Alternado Libertades es un proyecto que ejecutarán estas dos entidades en el municipio y el cual fue ganador ante una convocatoria del Ministerio de Cultura. Por hacer como un proceso de prevención de la homofobia y la transfobia para disminuir los procesos de discriminación y violencia contra la población LGTBIQ+. Elijimos a Sonzón porque nosotros como Experienciarte, soy docente de la Universidad de Antioquia en Gestión Cultural y con los estudiantes de gestión hemos venido realizando algunos eventos juntos como Experienciarte, apoyando. Entonces elegimos a Sonzón primero porque es como la casa, la casa en la que hemos construido con los estudiantes de gestión cultural pero también porque encontramos muchísima receptividad, encontramos muchas posibilidades, muchas necesidades sobre todo en los colegios, en las instituciones educativas de trabajar un tema como este. Las diferentes actividades y talleres que se han realizado han tenido como foco las diferentes instituciones educativas del municipio y su población estudiantil y docente. De hecho por eso también Sonzón escogimos porque creemos que también esas miradas ortodoxas no permiten digamos reconocer y respetar que estos seres humanos que deciden amar de otra manera tienen derechos. O sea para nosotros es muy importante reconocer que pese a todas esas tradiciones culturales estos seres humanos tienen derechos y que en ese sentido si somos un país democrático tenemos que respetarle los derechos a estas personas. Y creo que eso es una apuesta pero también como la apuesta que estamos haciendo es muy pedagógica. O sea yo no puedo violentar al otro que fue educado de una manera, ¿cierto? A mí me enseñaron que es malo ser trans, ¿cierto? Entonces creo que hacerlo de una manera pedagógica en un ejercicio más de sensibilización, de movilización a transformar eso porque creo que esa es la vía. La vía no es confrontando y agrediendo porque estaríamos haciendo lo mismo. O sea nosotros estamos buscando hacer un proceso de sensibilización pedagógica, ¿cierto? Estas actividades se suman a las que en junio se realizaron dentro del marco del mes de la diversidad en Sonzón. Durante el mes del orgullo LGTBI en el municipio se realizó el segundo festival de la diversidad sexual e identidades de género. Se realizó durante dos días. Se tuvieron 22 municipios invitados. Vinieron pues de diferentes colectivos y mesas diversas. Se tuvo una agenda artística y cultural porque la apuesta de nosotros desde la mesa es poder impactar, pero a partir del arte, ¿cierto? Creemos que el arte es como la herramienta de transformación más poderosa que tenemos y más en estos temas que son, digamos, susceptibles a muchas personas y a muchas creencias que tenemos en Sonzón. Fue un evento que antes no se había realizado con el municipio. Las personas asistentes que se dieron la oportunidad, porque es de darse una oportunidad, es de ver el mundo de otras perspectivas, quedaron muy satisfechos, muy buenos comentarios y pretendemos pues para próximos años repetirlo, ¿cierto? Por el buen resultado que se tuvo.